de la frontera. Llega la versión cincuenta y seis del Festival Araucano de la Frontera, torneo internacional del Joropo, el contrapunteo y la belleza llanera, patrimonio inmaterial de la nación, Serenata Arauca, llanero auténtico, y joropeando en el Arauca, la expresión más pura de nuestra cultura en la tarima que une a Colombia y Venezuela, en un mismo escenario, bailadores, declamadores, cantantes, y contrapunteadores, vibra con nuestras raíces del 2 al 8 de diciembre, invita Alcaldía de Arauca, así todos ganamos, y Gobernación de Arauca, construyendo futuro. Arauca, Ruta de Paz. Esta vez, la Gobernación del Departamento de Arauca se unió a la Alcaldía para realizar en conjunto el Festival Araucano de la Frontera y el Torneo Internacional del Joropo, Contrapunteo y la Belleza Llanera. La Administración Departamental tendrá las actividades del Llanero Auténtico, la Serenata Arauca y apropiando en el Arauca. Esto que vamos a tener, este festival número 56, es el resultado de trabajar en equipo. De mis frases favoritas, precisamente, es, trabajo en equipo, arroja resultados eficaces. Y hasta el momento, en esa misión que me ha encomendado Dios, no me he equivocado. Y, y hoy estoy segura que no nos vamos a equivocar con esta muestra que les vamos a entregar a nuestro municipio de Arauca. Porque tenemos que empezar a vender nuestro municipio, no con el conflicto armado que vivimos, no con esos brotes de violencia de los grupos que operan en esos momentos en nuestro territorio, desafortunadamente, sino es venderle a Colombia y al mundo entero de qué está hecha Arauca, de la cultura, de la tradición, de todas estas muestras folclóricas, canto, trabajo en llano, que deben ser orgullo para nuestros niños y las futuras generaciones. La gobernadora del departamento de Arauca, Indira Luz Barrio, aseguró que los araucanos deben de sentirse orgullosos de ser araucanos. Cuando le pregunten en otro departamento, en otro país, de qué lugar del mundo eres tú, y con ese orgullo diga, de una tierra llamada Arauca, la tierra del corojo. Esto es una muestra, precisamente, de decirle al mundo que también, a través de la cultura, construimos paz. De modo que no nos equivocamos en poner en funcionamiento uno de los mejores, le apuntamos a que sea el mejor, pero que sea uno de los mejores festivales de la música llanera, de nuestras muestras. Para aquellos que seguramente no están de acuerdo con estas fiestas, es decirle, así de esa manera también se construye paz. Es decirle a los grupos al margen de la ley, y a nuestros niños, niñas y adolescentes, que estamos creándole espacios seguros. Y con esto lo construimos, con esto aportamos un grano de arena a eso tan anhelado que tenemos cada uno de nosotros en nuestros corazones. Es el legado que debo dejarle a nuestros hijos, que es la paz. La paz total, y total significa ser incluyente. Según la primera mandataria de los araucanos, es la primera vez que las fiestas de Santa Bárbara Arauca serán incluyente. Por eso este festival tiene algo muy característico y muy hermoso. Es la primera vez que vamos a poner un festival incluyente. En las diferentes modalidades, joropeando en el Arauca, vamos a contar con grupos de las poblaciones LGTBI, afro, de discapacidad. De modo que va a ser muy pero muy especial este festival. Somos un gobierno municipal y departamental incluyente. Y esto es una muestra de ello. Por otra parte, con esto también vamos a contribuir para nuestros cultores. Uno, para que desarrollen ese talento tan preciado que Dios les ha otorgado, para que se promueva de alguna manera, no en su totalidad, pero sí vamos a construir, a reactivar la economía. Ya nuestro alcalde lo decía, el doctor Edgar, los hoteles, ya hoy consultamos y no hay jugo en los hoteles. Eso quiere decir que la economía se está moviendo. No es la forma en que desearíamos todo. No es el ideal, pero es un espacio para que nuestros cultores se muestren, mostrarle a Colombia y al mundo entero que Arauca quiere la paz. Que Arauca no es solo conflicto. Arauca es cultura. Arauca son tradiciones. Arauca es la tierra de Colombia. Por parte de la gobernación de Arauca se generarán más de 200 empleos directos e indirectos en la capital del departamento de Arauca. También decirles que con este festival estamos generando, por parte de los artistas que están contratados en el gobierno departamental, cerca más de 219 empleos directos e indirectos. Y otro tanto, otra cifra bastante significativa por parte de la administración municipal. De modo que, sin más preámbulos, invitarlos a ustedes a celebrar con altura, con el decoro que los caracteriza a todos los que habitamos esta hermosa tierra. A mostrar que somos cultura, que tenemos un buen comportamiento y que no queremos más violencia. Es el gobierno del cambio. Y nosotros, desde el gobierno departamental y municipal, tenemos que estar montados en ese tren, en ese, para llevar a cabo nuestro programa institucional Arauca Ruta de Paz. Debe ser nuestro estilo de vida. Que Arauca sea ruta de paz y debemos convencernos día a día que así es. Y día a día plantear propuestas, proposiciones y no destruirnos unos a los otros con malos comentarios en redes sociales. Las fiestas del municipio de Arauca serán de todos los habitantes de la capital araucana y turistas que visiten al municipio para la época. Como lo decía inicialmente, esto son unas fiestas muy especiales, muy incluyentes y la fiesta es de todos nosotros, del pueblo. Entonces, no va a haber ninguna distinción como en otros años de manilla, de tarjeta de invitados especiales, porque aquí lo que prima es el derecho a la igualdad, todos somos iguales. Entonces, un llamado, entonces, siempre a mostrar la cordura y mostrarnos que nosotros podemos convivir y disfrutar un evento tan bonito, siendo educados, respetando a nuestro vecino de la derecha, de la izquierda, el que esté al frente. Esta fiesta es para todos. Las fiestas de Santa Bárbara Arauca iniciarán el 2 y finalizarán el 8 de diciembre con las actividades de la gobernación de Arauca. Gracias. Gracias.